Música Hola que tal amigas y amigos, los saludamos desde Santiago de Chile, sede de la segunda reunión cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Aquí hemos recibido la instrucción del vicepresidente ejecutivo de la república, Nicolás Maduro Moros, de convocar a esta cadena nacional de radio y televisión para dar lectura al siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez. Tras 45 días de habersele practicado una compleja intervención quirúrgica para la extirpación de una lesión maligna en la pelvis con complicaciones agudas severas, la evolución general del paciente es favorable. Para este momento la infección respiratoria grave ha sido superada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que está siendo debidamente tratada. Alcanzada esta evolución, se comenzó a aplicar tratamiento médico sistémico para la enfermedad de base como complemento a la cirugía del pasado 11 de diciembre. Se continuarán realizando al presidente Chávez análisis complementarios de laboratorio e imaginológicos para el seguimiento estricto de la evolución del paciente. El comandante Chávez ha estado cumpliendo cabalmente el tratamiento médico y siempre ha estado activo en su proceso de recuperación que no ha concluido. Igualmente, el presidente se ha mantenido en la medida de las posibilidades de cada momento, dando seguimiento a las principales tareas del país y a otras áreas afines a su responsabilidad al frente del Estado mediante la revisión de documentación y reuniones con los principales dirigentes del gobierno bolivariano, ejerciendo su liderazgo con la toma de decisiones de política interna y externa. Las oraciones y el amor de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, especialmente en la tierra de Bolívar, se han conjugado con la enorme fortaleza física y espiritual del comandante Chávez para ayudarlo a superar momentos muy difíciles. El gobierno bolivariano agradece estos gestos e invita a los pueblos a seguir acompañando con ellos al líder revolucionario en las batallas que le restan por librar para alcanzar el restablecimiento de su salud. Asimismo, el gobierno bolivariano deplora una vez más la canallesca conducta de cierta prensa comercial, particularmente de los diarios españoles El País y ABC y sus liliputienses altavoces en Venezuela, que en su afán por la mentira han violentado todo límite ético y moral para denigrar del comandante Chávez y tratar de descarrilar a la revolución bolivariana. El ataque morboso e inclemente que llegó a su clímax con la publicación de una grotesca fotografía atribuida al presidente Chávez en la portada del diario El País, seguramente no cesará, pero encontrará de frente a un pueblo erguido, consciente y unido, digno hijo de Bolívar, que no permitirá bajo ningún concepto que se tuerza su voluntad de construir el socialismo bolivariano. ¡Que viva Chávez! En Santiago de Chile, en el marco de la segunda cumbre de la CELAC, hija del liderazgo latino-caribeño de Hugo Chávez, el 26 de enero del 2013. Muy buenas tardes. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.